Siento la ansia y la salida Necesito tu sangre, morderte mientras tiemblas Necesito la oscuridad, volver a mis tinieblas Necesito tu juventud y descansar en mi ataúd Te agarro siglos detrás de tu precioso cuello No quiero acabar aquí, pegada por tu luz No quiero morir así, pegada por tu luz Siento la ansia y la salida Necesito tu cuerpo, barrio y demacrado Necesito tu corazón, latiendo asustado Necesito un espejo en el que me arrepentieron Te agarro siglos detrás de tu elegante sombra No quiero acabar así, pegada por tu luz No quiero morir así, pegada por tu luz Siento la ansia y la salida No quiero morir así, pegada por tu luz 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 No quiero morir así, pegada por tu luz